El centro de Franji Panetro, Nassif, gol, 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 de Aldo Sibi, de cabeza apareció Nassif, abre el marcador sobre el cierre del primer tiempo, Aldo Sibi 1, defensa y justicia 0. Y el cabezazo, Facundo Nassif entraba apenas y apareció Nassif, anticipando a todos para meterla de cabeza, liquida el partido del tiburón, Aldo Sibi 3, tiro federal 0. Y el cabezazo, 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 esta es buena, el hilo que se acomoda el hilo, salvo en asi hay un pero, comenzando en la linea como dice el nombre del asistente? el asistente numero 1 es el señor prender el 2 de defensa y justicia la pelota la tiene de plaza, se viene gimnasiado y con tan rapido la tinta de plaza invita el centro para atrás, si, esta arriba y picaban asi, un casco, y al lado de un casco el grupo de gimnasia, pero el equipo se presentó para elก promesco, vamos biliyor muchis una aloe, esta arriba del populo suena para las giras con su presiedad al lado de un gado y al lado de un condado del globo primeiro esta bonita batido cabrilas siempre grazie mengeniclo, dirend stran el metal subrega dole consta el deseo flexorICK tramita claroidero el globo тебе commasano hay un pulgo de hypnasia a los furoรackis ¡A la peli! ¡Nos vamos en el José María Mirina! El OCD recibe a Alcuna Chicago. Y atención, que se va a poner un ataque al equipo de Tete Cruz. Capesazo de Facundo David. El que seca bien, la flota pica en el área. Facundo David Nacipo. Para para las cosas 1 a 1. Segundo en el campeonato para él. Convertió a Chicago en la tercera fecha. Un partido empatado. Ha sido 1 a 1 y va a finalizar el primer tiempo. De nuevo en Reviewing Against podcast. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal